mis sazoneros chequen lo que vamos a preparar el día de hoy unas deliciosas costillas de puerco que van a quedar para chuparse los dedos voy a iniciar llevando a dorar la carne pero antes voy a salpimentar lo que es un kilo de costilla de puerco vamos a ponerle salecita de grano para que esté más sabrosa la carne y con este guantecito aplastamos para que se le quede muy bien la salecita con poquita nada más para que le dé sabor porque ahorita ven dónde la vamos a poner un poco de pimienta negra y por último voy a sazonar con cebollita molida cebolla en polvo le va a dar un sabor pero si bien chido a darle la vueltita que no tengo vamos a ponerle bien bien para que quede al cien papá y en la parte de acá atrás ya tengo un cazo de cobre con manteca de puerco y aquí lo voy a dejar reposar un ratito en lo que calienta la manteca la manteca ya está pero si bien caliente voy a empezar a agregar la carne y debe de ser a fuego medio voy a preparar una salsa pero si bien sabrosa aquí tengo seis tomates dos dientes de ajo dos chiles sabanero para darle un buen picor 5 jitomates un chile pasilla 5 chiles puya y por último un trozo de cebolla todo esto lo voy a llevar a tatemar van a ver que esta salsa va a quedar al cien cheque como va dorando la carne ya está empezando a agarrar colorcito y está a fuego medio no quiero que se me vayan a arrebatar las costillas bueno no las mías verdad las que tengo aquí quiero que queden suavecitas bien sabrosas un dorado bonito no un dorado así que se vea quemadón así como van a quedar estoy seguro que les van a encantar y en el comal voy a empezar con los jitomates y los tomates que queden bien tatemaditos nada más hay que estarlos cuidando y enseguida empezamos a agregar los chiles bueno aquí mismo cabe la cebolla los dientes de ajo y los dos chiles habanero que queden bien tatemaditos la carne ya está pero si bien doradita chécate nada más no está quemada está bien doradita que es lo que yo estaba buscando un bronceado perfecto voy a retirar la carne para que ya no se siga dorando así como está la voy a dejar chécate tiene el toque de unas carnitas el mismo colorcito retiro la carne y casi casi me voy a moler la salsa como puedes ver ya retire los tomates y un poco de cebolla voy a empezar a agregar los chiles esto si hay que cuidarlos porque luego se nos queman y nos amargan la salsa este también ya va para afuera y los chilitos este también ya le falta muy poquito para que queden bien sabrosos chécate nada más pues chequen como quedó todo bien tatemado y ahora simplemente voy a agregar todo al vaso de la licuadora porque lo vamos a moler muy bien y claro va a llevar su pizca de sal para que agarre buen sabor sal de cual de grano también puedes utilizar sal de mesa no hay ningún problema pero a mí este tipo de salsas con sal de grano era papá no voy a agregar nada de agua con el jugo que suelta el jitomate y el tomate es más que suficiente un poco de sal y vamos a moler en esta sartén agregue un poco de la manteca donde se duró la carne ahora voy a agregar la salsa le agrego toda la salsa un poco de agua al vaso de la licuadora para enjuagarlo así como está la salsa tiene muy buena pinta voy a dejar hervir y sazonamos muy bien con sal acá atrás ya tengo esperando la carnita no está quemada no está quemada está doradita como diría el de los churros doradito chécate nada más y ya cuando se vengan a bañar a la salsa ay 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 va a quedar pero si bien sabrosa ya lleva ratito hirviendo es momento de empezar a agregar la carne este pedacito chécate papá vamos a bañarlos muy bien y dejaremos aquí unos 10 minutos a que agarren un buen sabor pues chequen nada más como quedó esto se ve pero si bien sabroso y pues vamos a probar ya que tengo una tortilla bien calientita ya saben a mi como me gusta probar un taquito aquí mira chécate ay 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 a ver si no le muerdo al hueso pero la neta esta comida quedó bien sabrosa si quedó algo picante por el chile habanero pero ya cuando lo recalientes para el día de mañana o más al ratito le baje el picor estoy seguro que te va a encantar acompáñalo con un arroz blanco unos frijoles de la olla y queda al 100 si les gustó esta receta déjenme su buen like y acompáñenme en el siguiente video hasta luego ¡Gracias!